Estos son los 120 segundos del gato de un nuevo empate del cuadro deportivo Cali que no gana, no gana y sigue sumergido de último en la tabla de posiciones. Si quieren ver el video completo y estás en Instagram, vete para YouTube. Ganas, actitud, intención, correlones, todo eso se le puede calificar al cuadro de Mayer Candela, pero no gana, no gana. Bien por Camargo, bien por el chico Segura que hizo el gol, de pronto Luna por pasajes en la segunda parte por momentos, muy mal la zona defensiva del cuadro verde y blanco, Mera y Burdizo rechazando muy mal, Mafla sobre todo en la primera parte, por ahí estaba todo el pasaje para que se metiera la gente del cuadro del Atlético Bucaramanga. No gana el Cali, sigue de último. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y estás en Miami o de sus alrededores en la Florida, escríbenos que tenemos trabajo para ti. Y el cuadro verde y blanco, hundido, sin ganar, sin palabras, no gana en su estadio, está en la mala, está en la mala el Deportivo Cali. No le sale una. De hecho, lo más claro lo tuvo Atlético Bucaramanga con Dairo que se comió dos. Penal votado por, bueno, penal que no pudo convertir Sherman, pero nada de nada el Deportivo Cali. Si quieres que tu logo salga en los 120 segundos del gato, escríbeme. Te tenemos el paquete especial. ¿Qué más podemos decir de este Deportivo Cali? ¿Qué más se puede expresar? En lo futbolístico, reitero, hay ganas, hay intenciones, pero no hay resultados. No se ve lo que necesita. Yo no sé si el Cali va a quedar de último, que sería histórico que el Deportivo Cali sea último en todo un año. Lamentable. ¿Y sabe por qué me da tristeza? Porque sé que en este juego hubo muchas ganas de sacarlo adelante, pero no hay fútbol, no hay colectivo, no hay un trabajo estructurado. Y no lo digo por Mayer, porque es que piensan que uno está atacando a Mayer. ¿Cómo va a atacar a mi pana, Mayer? Pero Mayer no se le ve nada al Cali como estructura. ¿Por qué no se le ve nada? Porque están en la mala. No hay de dónde el Deportivo Cali. Hoy tampoco lo logró. Hoy también está por fuera. No quiero decir nada más. Un abrazo para todos. Feliz noche.